3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos difusores de la alquimia año 1588 sobre edward kelly hablamos extensamente en los podcast del tema y ching con el número 179 edward kelly edward kelly fue un alquimista fraudulento más conocido por su turbulenta asociación con yonde el nombre de edward kelly también se deletreaba kelly también usó el apellido alias de talbot una figura muy misteriosa hay más cosas que no sabemos sobre kelly de las que sabemos kelly nació en gustar inglaterra en el año 1555 se desempeñó como aprendiz de un boticario donde probablemente aprendió lo suficiente sobre química para desarrollar sus esquemas fraudulentos más tarde asistió a oxford pero se fue de repente sin obtener un título en londres se ganó la reputación de abogado fraudulento se trasladó a lancaster donde se dedicó a la falsificación por lo que fue castigado con una picota que le cortó las orejas también fue acusado de practicar la nigromancia con un cadáver que él mismo desenterró la información que tenemos es a menudo contradictoria pero sabemos que hizo contribuciones bastante improbables en forma de inspiración para la literatura y el teatro su vida era tan improbable que inspiró obras como el alquimista de ben ya ansani supuestamente fue una de las encarnaciones anteriores de aleister crowley su asociación con yonde sabemos que tuvo una notoria asociación con yonde uno de los favoritos de la reina isabel kelly escuchó sobre di sus intereses ocultistas en 1582 se tapó las orejas con un gorro negro y visitó a di en su casa de morlaque se presentó como un estudiante serio de lo oculto y le pidió a di que lo instruyera inicialmente de no reconoció su interés en la magia y la adivinación pero que él y lo persuadió de que sacara su cristal de cuarzo ahumado para una sesión de adivinación con los espíritus mientras kelly escudriñaba di esperaba para tomar notas como era de esperar que le produjo resultados increíbles dijo que apareció el arcángel uriel y dio instrucciones para invocar a otros espíritus uriel también dijo que un espíritu maligno llamado lundrungufa era dañino para di y debería ser desterrado además uriel le dijo a di que contratara a kelly como adivino y que trabajara con él siempre y hizo lo que le dijeron y kelly se mudó a la casa de di él y di participaron en la investigación alquímica así como en sesiones con los espíritus los ángeles hablaron el lenguaje enoquiano según kelly pudo entenderlo y se lo tradujo a di su viaje con yonde a la corte del rey rudolf segundo juntos el alquimista y el mago afirmaron ser capaces de convertir metales básicos en oro en 1588 y escribió que kelly le había mostrado los secretos de la alquimia en 1589 kelly se había establecido en la corte del emperador rodolfo 2 y había sido también recibido en praga que al año siguiente tenía tierras un título y un título de caballero mientras estaba allí según los informes elisabeth le escribió repetidamente pidiéndole sólo un poco del polvo especial que había creado para convertir los metales en oro ya que realmente podría usarlo para ayudar a financiar su ejército se rumoreaba que podía poner cualquier metal en un crisol agregar una sustancia misteriosa removerla calentarla y producir oro según los informes también estuvo en contacto con ángeles que transmitieron algunos de sus conocimientos arcanos el éxito de kelly fue tan breve como cabría esperar el final de que jay según una versión de la historia terminó involucrado en un duelo con un funcionario de la corte en 1591 el duelo era ilegal y a pesar de intentar huir fue arrestado y encarcelado donde al tener una pierna rota le fue amputada justo lo que sucedió a continuación se disputa en gran medida pero se cree que fue trasladado de una prisión del castillo a otro y a pesar de que recibió un perdón de rudolf estaba con tanto dolor en su pierna que decidió poner fin a su propia vida por beber veneno otras versiones de la historia dicen que fue el propio rudolf quien ordenó arrestar a kelly y de ninguna manera le otorgó el perdón en esas historias su arresto se debió a que no cumplió con las entregas prometidas de cantidades masivas de oro alquímico queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar